El Señor El Señor Firmen ocupo el soldado de Jesús Cristo Porque vives el Señor Aunque vives el Señor Ese que cuando duro y foca Tu te crees que estas solo Pero verdaderamente La presencia de Dios Está ahí Si te crees que está ahí Palazzo. Aleluya. Porque dime el Señor. Porque bueno el Señor. Que cuando tú me alabas. Uh. Una cosa de Dios. Porque dime el Señor. Porque bueno el Señor. Aleluya. Oh, que lindo Dios. Que bueno el Señor. Aleluya. Oiga. Aún los pájaros adoran a Dios. Yo no sé. Pero me gusta mi bien. Amada de la naturaleza. Me encanta estar en la cultura. Me encanta. Escuchar al final de la sala. Aleluya. Porque lindo es el Señor. Y a veces yo digo Dios. No me quedará un pequeño. Es que no puede haber. No lo veo como creador tú. Aleluya. No podías ver a un creador hermoso como tú. Aleluya. Que a todos les haces vida. Que una hoja del árbol se mueve. Aleluya. Porque lindo es el Señor. Que hoy nosotros estamos aquí. Porque tú nos dices como tú. Tan fácil y tan sensible. Que la materia tierra es un mundo. Y de este hombre. Es como una mujer. Aleluya. Oiga. Que cosa. Maravillosa. Pero. Todo el mundo tiene que hablarse. Y no le da nada. Por ahí. Hasta las personas que son necias. Que dicen que no hay un Dios. Llega el momento que tienen que ir. Porque yo no lo he visto y lo he escuchado. Aleluya. Oh, qué lindo es el Señor. Oh, qué mal de Dios. Y alabamos y robamos todos los reyes. Todos los reyes de la tierra. Porque han oído los gritos de tu boca. Y mostrarán de los caminos de mi hogar. Y alabamos y robamos todos los reyes. Todos los reyes de la tierra. Porque han oído los gritos de tu boca. Y cantarán de los gritos de tu hogar. Porque la gloria de Dios es grande. Porque Dios va a desprender sus caminos. Porque Dios va a desprender sus caminos. Y cantarán de los gritos de tu hogar. Porque la gloria de Dios va a desprender sus caminos. Porque Dios va a desprender sus caminos. Y cantarán de los gritos de tu hogar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!